En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una nueva lista de sanciones contra 15 actores corruptos en Centroamérica, África y Europa, entre los que se encuentra la jefa del gabinete del presidente Bukele, Carolina Recinos. Recinos es señalada por distintos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por COVID-19, adquisiciones millonarias sospechosas en la construcción del Hospital El Salvador, compras dudosas durante la pandemia de material e insumos médicos necesarios para la primera línea a empresas no relacionadas con salud y medicina, y reventa de material recibido en donación para atender la crisis sanitaria con grandes márgenes de ganancia. Diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron ante estas acusaciones entre una mezcla de condena por parte de la oposición y reserva de los aliados al oficialismo. ¿Qué es lo que vemos aquí, pueblos salvadoreños? Contratos inflados, vemos malversación de fondos, sobornos. No estamos jugando en este tema, de lo que estamos hablando es de fondos públicos, es decir, dinero de la bolsa de las familias salvadoreñas que están en juego. Se señala aquí a expresidentes en el caso de las donaciones que vinieron de otros países en medio de una crisis humanitaria que tuvimos como países, y justamente ahora los actuales funcionarios del gobierno están siendo señalados justamente en temas de donaciones que venían en medio de una pandemia que estaba golpeando al pueblo salvadoreño. Y entonces, señores, los mismos de siempre. Yo creo que cada país es libre de poder pronunciar en los diferentes temas y para eso ellos dentro de sus países pueden tomar medidas, sanciones, lo que sea, con cualquier funcionario de cualquier país. Entonces, en ese sentido, pues respetamos lo que puedan decir ellos. El gobierno de El Salvador, a través de nuestro presidente Bukel, está siendo hasta cierto punto muy prudente porque todos los países tienen esa soberanía y que la injerencia de los demás países no es sano. Cada país debe de trabajar sus propios problemas, sacarlos adelante. Ante estas acusaciones, el Departamento del Tesoro ha decidido adicionalmente a revocarle su vice estadounidense bloquear todos los activos y propiedades relacionados con la funcionaria en Estados Unidos. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de la persona bloqueada. Con estos señalamientos, Resino se une a la más reciente lista de sancionados por Estados Unidos, junto con Osiris Luna, director de centros penales, y Carlos Marroquín, titular de reconstrucción de tejido social, ambos acusados de negociaciones con organizaciones criminales. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Maya.